Es una alegría muy grande volver a vernos después de estos dos años que, bueno, en distinta medida fueron difíciles para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de lesión... En realidad la charla se llamaba de trío cognitivo luego de una CV y la verdad es que en el momento de la elección del título tuvimos bastantes idas y vueltas y a mí nada me convencía, con lo cual, bueno, terminamos poniendo un título que a mi gusto era un poco inespecífico y quizás no transmitía demasiado el sentido de la charla. Por eso después intenté ser un poco específica. Entonces la idea principal de esta charla es presentar la lesión vascular estratégica como causa de trastorno neurocognitivo. Y ahora vamos a explicar un poco mejor de qué se trata. Entonces para empezar a hablar en estas primeras diapositivas a modo de introducción yo voy a intentar persuadirlos o convencerlos de por qué esta charla es importante y debería ser convocante para todos nosotros, independientemente de que no formen parte estrictamente de las neurociencias, todos formamos parte del equipo de neurorehabilitación. Entonces los temas que vamos a tocar ahora nos van a tocar a todos en algún momento con alguno de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar a decir, o vamos a empezar por decir, que en general cuando uno piensa en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular siempre imaginamos o pensamos en primera instancia los pacientes que presentan un déficit motor, tanto en la población general como en los propios pacientes, en los familiares e incluso en el personal de salud, lo primero que uno piensa un paciente con un ACV tiene un déficit motor. Sin embargo, sabemos que el ACV es la segunda causa de deterioro cognitivo y demencia en la población general. Es decir, que un altísimo porcentaje de pacientes evoluciona con deterioro cognitivo luego de presentar un ACV. Y en las distintas series reportadas se ha observado que entre 30 y hasta el 50% de los pacientes evoluciona con algún tipo de deterioro cognitivo luego de un año del evento. Independientemente de la disquisición de si es 30, 35, 43 o 50, me parece que no viene al caso y entrar en esos detalles no es el punto. Lo que sí yo le quiero transmitir y yo me quedaría muy satisfecha, si ustedes se van hoy de acá de esta charla sabiendo o teniendo en cuenta que uno de cada dos pacientes con ACV puede evolucionar con un deterioro cognitivo. Incluso sabemos que aquellos accidentes isquémicos más pequeños, que llamamos nosotros stroke minor, o incluso accidentes isquémicos transitorios, aquellos que no dejan una lesión parenquimatosa, también pueden evolucionar con distintos grados de deterioro cognitivo. Y acá está muy chiquitito, no creo que nadie llegue a ver, pero es un trabajo que llevó adelante la doctora Berríos, que es una compañera de otra institución, en donde la doctora Marroquín, que no sé si está por acá, y yo también participamos, en donde evaluamos a los pacientes, le hicimos una evaluación cognitiva a los tres meses y al año posterior a la ACV, y nosotros encontramos una prevalencia de deterioro cognitivo de alrededor del 56%, que es concordante con la literatura, pero como ven es altísimo. En este otro trabajo, estos autores hicieron un seguimiento a más largo plazo de los pacientes y lo que pudieron ver, de manera muy sintetizada, digamos, es que aquellos pacientes que tenían, que se mantenían estables, digamos, desde lo cognitivo, en la primera instancia, luego iniciaban, de todas maneras, un declive, digamos, o un deterioro cognitivo progresivo a lo largo de los años, y que éste se mantenía. Y lo que ellos concluyeron es que el accidente cerebrovascular podría anticipar la aparición de enfermedades neurodegenerativas hasta unos 10 años. Y como decíamos recién, que el declive permanece a lo largo plazo, digamos. Pero todo esto que estuvimos diciendo recién es viéndolo desde el punto de vista de qué produce el ACV en relación al deterioro cognitivo. Si por otro lado nos ponemos a ver cuáles son las causas de deterioro cognitivo o demencia en la población general, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que por ahí yo lo uso como sinónimos. Ustedes saben que en el DSM-5, que es el manual donde, bueno, se ponen códigos a las enfermedades mentales de Estados Unidos, es un común nomenclador, y en la última versión, que ya tiene algunos años, pero es la que ahora más utiliza, se ha reemplazado la palabra demencia por trastorno neurocognitivo mayor. Es por eso que por ahí yo uso, y se tiende a usar en reemplazo de la palabra demencia, trastorno neurocognitivo. Lo aclaro por si alguien no está en tema, que pueda seguir el tema de la charla. Entonces, si observamos cuáles son las causas de trastorno neurocognitivo en la población general, sabemos que a menor edad hay más causas únicas de deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo mayor. Pero conforme la población avanza en edad, sabemos que los factores de riesgo cardiovasculares van sumándose cada vez más. Y en los pacientes luego de los 80 años, es casi imposible encontrar pacientes que no tengan factores de riesgo cardiovascular que también sumen a su deterioro cognitivo. Con lo que yo quiero decir que aquellos pacientes que no presentaron una enfermedad neurodegenerativa, que por suerte no tuvieron una enfermedad como el Alzheimer o cualquiera de esas patologías, es probable que en algún momento evolucione con deterioro cognitivo si es que no controla sus factores de riesgo cardiovasculares. Y este es el punto también, el segundo punto de la charla. Son medidas en las cuales nosotros podemos trabajar, podemos anticiparnos y podemos prevenir. Y entendiendo que las NID intentan celebrar la interdisciplina, que todos podamos comunicarnos y manejarnos con los mismos términos, digamos, y recibir la misma información, yo quiero hacer algunas aclaraciones para después sí poder seguir e ir un poquito más profundamente a esto que hablábamos de lesión por sitio estratégico. Entonces, en esta clasificación, que es una clasificación imaginológica de cómo se producen a nivel neuroimágenes o cuáles son las causas imaginológicas que producen deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo, podemos hablar o podemos dividirlas, digamos, en algunos grupos que son demencia o trastorno neurocognitivo, como decía recién, por lesiones en pequeño vaso, demencia o trastorno neurocognitivo por lesiones en grandes vasos, demencia por hipoporfusión, si aquellos pacientes que tuvieron un paro, una sepsis, un shock, cuadros por hemorragia, hereditarios, que son mucho menos frecuentes, o cuadros mixtos. En lo que quede de esta charla vamos a referirnos mucho más específicamente, y se me pasó, a demencia o trastorno neurocognitivo por infarto de sitio estratégico. Entonces, desde algunos años se está intentando evaluar o analizar qué lesiones en qué territorio son predictores de deterioro cognitivo. Es decir, poder anticiparnos y saber con anticipación qué pacientes tienen más riesgo de presentar un deterioro cognitivo. Y hay varios trabajos que vienen analizando esto. En uno de los más novedosos, lo que se pudo observar, es que los infartos frontotemporales izquierdos, parietales derechos y talámicos izquierdos fueron los que más predijeron la evolución a deterioro cognitivo. Y que si bien la causa y el volumen o el tamaño de la lesión inciden en esto, el sitio de la lesión es lo que más predice la evolución a deterioro cognitivo. Y en este otro trabajo, ellos analizaron, esto quiero aclarar porque quien está acostumbrado a ver a neuroimágenes, esto está en espejo. No está acá la izquierda como solemos ver, sino que está a la derecha. Es como si ustedes vieran, bueno, si lo vieran así, esto es izquierda y esto es derecho, que es al revés de lo que nosotros solemos ver en la práctica. No es que estoy diciendo todo al revés, sino que está al revés la imagen, pero no sé por qué. Hubo algunos sitios que ellos encontraron como mejores predictores de evolución a deterioro cognitivo. Y acá hubo algunas sorpresas. Los anglios de la base, como el núcleo caudado del globo pálido, sabíamos que muy frecuentemente producen una lesión que puede conducir a un deterioro cognitivo o una demencia. Ellos lo que sí encontraron es que es mucho más frecuente cuando son lesiones izquierdas. Pero luego encontraron que un montón de lesiones en sustancia blanca también son fuertes predictores a evolucionar con deterioro cognitivo. Y esto sí es una sorpresa, porque nosotros siempre el concepto que teníamos era que tenían que estar involucrados o afectados aquellos territorios que para nosotros eran jerárquicos, digamos, algún territorio cortical frontal o lesiones a nivel hipocampal o anglios de la base. Sin embargo, las lesiones en cápsula interna, cápsula extrema o externa, corona radiata y cuerpo calloso, todas esas, sobre todo izquierdas, también fueron predictoras de evolución a deterioro cognitivo. También regiones frontales, pero subcorticales, de nuevo lo que estoy diciendo, sustancia blanca, fascículo fronto occipital izquierdo, también estamos hablando de sustancia blanca, giro angular izquierdo y corteza cingulada, sí, ya eran territorios que clásicamente se describían como predictores de deterioro cognitivo. ¿Se acuerdan que la corteza cingulada, el cíngulo es todo lo que va rodeando, el cuerpo calloso, lo que está ahí arribita, alrededor? Y el cíngulo es una partecita muy específica del lóbulo parietal. Como ven, es mucho más frecuente en lesiones izquierdas. Todos estos, bueno, fueron regiones que estratégicamente, digamos, con una lesión estratégica en alguna de estas regiones, no en todas juntas, en todas juntas obviamente que también, pero en alguna de ellas puede evolucionar hacia un deterioro cognitivo. Pero cuando analizamos un poco más específicamente cuáles fueron los dominios afectados y por qué se afectaron, bueno, como era un poco esperable, el lenguaje, digamos, las afecciones del lenguaje se asociaron mucho más a lesiones corticales izquierdas y en líneas generales ellos no vieron que la afectación talámica generara trastornos del lenguaje, que era un concepto que también solíamos mantener los neurólogos. Obviamente voy a aclarar que todo esto es, digamos, valor predictivo, no tiene una relación causal lineal, no es que un paciente que tenga una de estas lesiones va a evolucionar de manera inexorable de deterioro cognitivo, sino que son probabilidades. Y a nivel de atención, las lesiones que más predijeron o que más producieron afecciones atencionales fueron aquellos tractos, sobre todo de sustancia blanca, bilaterales, pero también de la ínsula, ganglios de la base. Pero vean cómo la sustancia blanca empieza a cobrar mucho más relevancia, que era algo que por ahí no teníamos tan en cuenta. Cuando analizaron memoria y funciones ejecutivas, por algún motivo que no lo aclara en este review, que es un review muy grande y la verdad que estuvo muy bien hecho, no sé por qué analizaron los dos dominios juntos, porque la verdad es que no habría motivo para hacerlo, de todas maneras ellos lo hicieron así, y lo que sí encontraron era que las alteraciones, tanto de memoria como de funciones ejecutivas, se relacionaban sobre todo con lesiones córtico-subcórticales siempre izquierdas. Y cuando hablamos de visoespacialidad, de nuevo, sustancia blanca bilateral y regiones corticales, temporoparietales, en este caso, derechas. Entonces, yo no quiero llenarlos de información y que nadie entienda nada, yo quiero que algunos conceptos muy específicos queden claros. Lo primero que quiero que se lleven como concepto y como mensaje a casa, es que un único evento vascular, independientemente de su tamaño, puede evolucionar a deterioro cognitivo o demencia. Ese es el primer concepto que me parece que es importante aclarar, y es una pregunta que nos suelen hacer muchos los neurólogos, los profesionales que por ahí están un poco más alejados de las neurociencias. Un único evento puede generar deterioro cognitivo, independientemente de que no sea un evento extenso. Lo segundo es que el sitio lesional importa. Entonces, cuando recibimos un paciente, cuando recibimos el informe de ese paciente, la epicrisis, o la información que nos lleva al paciente que nos llega, del paciente que está ingresando a Santa Catalina, tenemos que considerar, tener en cuenta y preguntar, si no lo tenemos a mano, dónde fue la lesión, porque no es lo mismo un sitio que otro. Y muchas veces nos queda como concepto que tuvo una CV, y nada más. Y por ahí somos los neurólogos, los que hinchamos un poco y decimos, pero dónde fue la lesión, pero dónde está, pero dónde... Bueno, esto no es lo mismo y tiene relevancia. Es importante saber dónde estuvo localizado el infarto o la lesión. Y por último, todo esto es importante. Como les decía, la idea es que me parece que nos convoca a todos, porque es importante tener en cuenta este tipo de alteraciones cognitivas y cualquier tipo de alteración cognitiva, en el momento de planificar un tratamiento y de abordar a un paciente. Escuchábamos hoy en la mañana, como decía Cecilia, bueno, como decían todos los profesionales, la forma en que uno aborda al paciente, cómo planifica el tratamiento, tanto en kinesiología, en terapia ocupacional, en fonaudiología, y cómo los enfermeros tratan al paciente, va a variar según el paciente tenga un déficit de atención. Si tiene alteraciones visoespaciales y no tiene posibilidad de ver todo el campo visual, si tiene alteraciones de memoria, la conducta terapéutica y el plan de tratamiento debería o debe modificarse en consecuencia a este tipo de alteraciones. Por esto me parece muy importante tener en cuenta que la identificación precoz de estos pacientes que pueden evolucionar a deterioro cognitivo nos va a permitir una evaluación cognitiva mucho más precoz, mucho más acertada, ajustando tanto el tratamiento como los objetivos y el pronóstico tanto para la familia, para el paciente y para nosotros como terapeutas tratantes. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, si hay preguntas, tenemos dos posibilidades de acercar micrófonos, dos personas entrenadas para acercar micrófonos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo voy a ir aprovechando para hacerte una que siempre nos hacemos con algunos de nuestros pacientes que tiene que ver con el compromiso cognitivo del cerebelo, un órgano al que tradicionalmente se le asignó una función motora y no mucho más que eso, a pesar de que es la parte del cerebro que tiene más neuronas. ¿Qué se puede decir? O qué hay, no digo de nuevo, pero... La verdad es que en este review ellos evaluaron lesiones cerebelosas y no lo encontraron como fuertemente relacionado con progresión o con evolución en el deterioro cognitivo. Está descripto, obviamente, está descripta incluso la diasquisis, digamos lesiones cerebelosas que generan hipoparfusión por las conexiones sobre todo con corteza prefrontal que evolucionan en el deterioro cognitivo, hay unas alteraciones incluso del lenguaje, la conducta, bueno, de funciones ejecutivas en general, pero en estos últimos trabajos no lo encontraron como altamente predictor. Quizás sea menos frecuente esto, y por eso ellos no lo hayan incluido. Ellos hacían un análisis, bueno, por ahí es más largo de contar, pero hicieron como un mapeo por voxel, dividían por voxel, y lo que está dibujado es simplemente ellos fueron coloreando, no es resonancia funcional ni nada, simplemente resonancia común, y ellos colorearon en una escala, bueno, de amarillo vista al rojo, cuáles eran los que más fuertemente predecían a evolución en el deterioro cognitivo. Y el cerebelo estaba sombreado en muchas imágenes, porque evidentemente habían tenido muchos pacientes con lesiones cerebelosas, de todas maneras no conformaban la N suficiente como para ser predictor de evolución en el deterioro cognitivo. Bien, sí, sería más una característica a buscar en el paciente con lesión cerebelosa, a lo mejor no tanto como predictor. Claro, bueno, pero sabemos que las lesiones en estos territorios, deberíamos, digamos, en los pacientes con lesiones en estos territorios, deberíamos buscarlo mucho más, porque muy posiblemente lo encontremos. Sin duda, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, hay dos, ahí. ¿Por qué predomina más el lado izquierdo? Probablemente, digamos, hay especulaciones, lo que podemos creer es que en la mayoría de nosotros es el hemisferio dominante, donde la mayoría de nosotros tenemos el centro del lenguaje. Estos autores también se plantearon lo mismo y es lo que uno a priori piensa, ¿no? Y bueno, obvio, porque la mayoría tenía lesiones izquierdas, entonces seguro que tenían algo de lenguaje, entonces por eso progresaba en el deterioro cognitivo. Sin embargo, el factor del lenguaje se limpió y aún así los pacientes seguían presentando alteraciones cognitivas en mayor frecuencia izquierda que derecha. No, el motivo por lo menos no se pudo definir. Uno tiende a pensar eso, pero... Y otra más, gracias. Y en el deterioro cognitivo, hablando obviamente desde esta enfermedad que es mental, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se va regenerando en el cuerpo? ¿Qué es lo que primero se pierde antes de que lo diagnostiques como deterioro cognitivo? ¿Qué es lo que lo lleva? A ver si entiendo la pregunta. Cuando el paciente tiene posibilidad de verbalizarlo y decir lo que está pasando, en general lo que empieza a sentir depende del dominio. Nosotros dividimos, por ahí excede un poco el tema de la charla, pero en neuropsicología dividimos las funciones mentales superiores en distintos dominios, que son atención, memoria, lenguaje, que compartimos un poco con Fono, funciones ejecutivas, que es la capacidad de organizarse. El paciente cuando puede verbalizar lo que refiere o manifiesta es alteración en alguno de estos dominios. Me falta la memoria o simplemente se lo ve muy desatento o nosotros vemos que no se puede organizar, que no puede organizar una secuencia de pasos. Es eso lo que pasa. A veces el paciente tiene conciencia y lo puede manifestar y muchas veces hay anosognosia, que es la falta de conciencia de déficit y lo que nos vemos somos los médicos tratantes o los terapeutas de las áreas. Pero esto es muy importante porque hay muchas veces que el paciente, o diría la mayoría, que el paciente no lo puede reportar, no lo puede manifestar. Entonces, una vez que uno lo pesquisa, lo observa, nos va a condicionar el tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente en un gimnasio lleno de gente que todo el tiempo se distrae, se va con otra cosa, pierde la consigna, se queda mirando al paciente que está al lado, se queda escuchando lo que el terapeuta le dijo al anterior. Entonces, en esos pacientes que están muy desorganizados, que están muy desatentos, tenemos que buscar ambientes mucho más cuidados o mucho más reducidos de estímulo. Por eso digo que esto va a impactar en todo el proceso de rehabilitación. Digo ese ejemplo por poner uno cualquiera y muy evidente. Pero esto impacta en toda la rehabilitación. Por eso me parece que es importante tenerlo en cuenta desde el principio. ¿Hay otra pregunta? ¿Había por ahí? Sí, acá. Ah, mira, allá. Sí. Acá. No sé si había otra antes. Bueno, vamos, una más. Esta y esa. Y ya tenemos conexión. Perfecto. Gracias, Florencia. Suponiendo que la causa del deterioro cognitivo es el accidente cerebrovascular, ¿esto es un mejor predictor en la rehabilitación neurocognitiva respecto a otras etiologías? Supongo que te referís sobre todo en relación a enfermedades neurodegenerativas. Exacto. Bueno, a priori uno pensaría que sí, que es un mejor predictor. Lo que pasa es que, en general, los factores con lesiones isquémicas, bueno, lesiones cerebrovasculares, eventos cerebrovasculares, suelen tener muchos factores de riesgo, algunos modificables y otros no. Y lo que suele suceder es que la carga vascular sigue aumentando. Y las lesiones siguen aumentando. Y el paciente, muchas veces, cuando es diabético, obeso, bueno, puede bajar de peso, pero la diabetes no se la puede curar, se la puede tratar, obviamente, pero no curar. La hipertensión se la puede tratar, pero no curar. Entonces, son pacientes que, la verdad, es que en la práctica lo que vemos es que van sumando lesiones y más allá de no tener una enfermedad neurodegenerativa, en la medida que suman lesiones y siguen sumando déficit, digamos. La última pregunta. Sí, no, un poco lo que estabas diciendo antes. Soy quinesióloga y tenemos muchas veces pacientes que no tienen motivación, que se pierden, como decías, viendo otros tratamientos o en otras cosas, o no pueden fijar una meta. Esta cuestión de la motivación, la creencia de que van a poder y poder plantear un objetivo, una meta e ir hacia adelante con eso, que a veces no está en algunos pacientes. Tiene también un correlato en la imagen y podemos pensar, bueno, este tipo de pacientes es probable que no podamos o que cueste mucho llevarlos hacia ese lado. Entiendo que te referís a dos cosas distintas. Por un lado, aparece la bulia muchas veces. La bulia tiene más que ver con la conducta, con el comportamiento, quizás no es tanto uno de los dominios cognitivos que evaluamos, pero sin duda está presente muy frecuentemente en las enfermedades neurodegenerativas mucho más y es uno de los síntomas más difíciles de tratar. Sacar a un paciente de la bulia, de la inercia, y convencerlo de que tiene que venir a hacer lo que sea, a jugar las cartas con el nieto o rehabilitar, es súper difícil y prácticamente no hay medicación que pueda tratar eso. Pero serían dos cosas diferentes. Una cosa es el paciente abúlico, que cuesta muchísimo tratar y sacar de esa bulia. Y por otro lado, son los pacientes severamente diseejecutivos o desatentos, donde no es que no les interesa, sino que se distraen con el primer pajarito que vuela, con cualquier cosa, mucho más en un entorno lleno de estímulos, donde hay otros pacientes, otros terapeutas, donde hay muchas cuestiones nuevas que quieren atender y no pueden inhibir. Pero sí, todo esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Sí, sí, definitivamente. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí. Quizás a ver si hay algún sector, lo palio, putamen, creo que también algo leí sobre esos sectores que tienen implicancia en esto. Si podemos, o se sabe ya dónde, digamos, la lesión impacta más en eso. Las déficits atencionales, lo que ellos habían encontrado en este artículo son más bien lesiones de sustancia blanca bilaterales. Lo que nosotros siempre históricamente relacionamos con déficits atencionales fueron las lesiones más bien anteriores, más bien frontales. Lo mismo que la apatía, está en los cuadros de apatía, que son también bien frontales. Ahora, ellos observaron que, además de eso, había muchas redes subcorticales que también se relacionaban con ese tipo de alteraciones. Bueno, muchas gracias, Florencia. Gracias.